Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y en esta semana vamos a retomar las clases de Word. En esta primer clase de Word vamos a ver cómo podemos eliminar estas hojas en blanco que a veces no sabemos cómo eliminarlas. Para poder habilitar la vista de todas las hojas vamos a ir primero a Vista, la opción de Vista y vamos a seleccionar varias páginas, esta opción. Bueno, aleja la vista en el documento para que pueda ver dos páginas en la ventana. Vamos a darle clic y acá podemos observar mucho mejor las hojas que están en blanco. ¿Sí? Ahora vamos a aprender a eliminarlas. Hay varios métodos, vamos a utilizar dos métodos en esta parte. El primer método que vamos a encontrar lo vamos a encontrar en el menú de inicio. Luego cuando estemos en el menú de inicio vamos a ir a esta parte donde dice Mostrar Todo. Vamos a darle clic y acá podemos encontrar que alguna de las páginas tienen este simbolito y el otro dice Salto de Página. El Salto de Página es una página que cambia a la próxima dejando todo este espacio y cuando aparecen estos símbolos es que le damos varias veces Enter. Muy bien, para poder eliminar esta parte simplemente vamos a seleccionar Salto de Página y le vamos a dar la tecla Suprimir. Acá ya se nos eliminó esta hoja, vamos a bajar un poco más la vista para que podamos observar. Subamosla un poco más. Vamos a seleccionar cuando salen estos símbolos, seleccionamos todos los símbolos y le damos también la tecla Suprimir. Y así lo vamos a hacer para todas las hojas en blanco y le vamos a dar Suprimir. En esta parte también hay un espacio en blanco, simplemente le seleccionamos este símbolo y le damos Suprimir también. Y así hacemos con todas las hojas para poder eliminar estos molestos espacios que nos dañan nuestro archivo de Word o nuestro texto. Acá también si quieren eliminar ese espacio, seleccionan los símbolos y le dan Suprimir. O le dejan un espacio. Y acá ya hemos eliminado todas estas hojas en blanco que nos causaban tanto conflicto. Este es el primer método, vamos a ver el segundo método. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Muy bien, en el segundo método tenemos que ir a la pestaña de Vista. Vamos a seleccionar la pestaña de Vista. Y en este panel vamos a seleccionar Panel de Navegación. Se nos habilita al lado izquierdo una vista de todas las hojas que tenemos en nuestro archivo. Lo único que debemos hacer es seleccionar la hoja en blanco. Voy a bajar un poco la vista acá para que puedan ver bien el ejercicio. Selecciono la primera, por ejemplo, y le doy Suprimir. También la tecla Suprimir y me la elimina. Esa opción funciona cuando es un salto de página. Pero cuando tenemos todas estas acá, simplemente vamos a seleccionar y dejamos Suprimir. Oprimido hasta que se nos borre las partes que queremos eliminar. Deben tener mucho cuidado en no borrar el contenido importante de la hoja. Volvemos acá. Muy bien, también podemos ampliar la vista del panel de navegación. Simplemente nos posicionamos acá en esta línea hasta que se convierte el puntero en una flechita hacia la izquierda y la derecha. Con clic izquierdo sostenido la arrastramos y vamos viendo más hojas. Acá podemos tener una vista mucho más amplia. Vamos a seleccionar el tercero y le vamos a dar Suprimir. Y varias veces Suprimir porque son páginas que se abren dándole Enter. Vamos a seleccionar esta de acá. Le damos Suprimir, Suprimir hasta que nos suba donde nosotros queramos. Lo mismo esta de acá. Recuerden tener mucho cuidado para no eliminar el texto. Muy bien, si seleccionamos también esta hoja, vemos que tiene un espacio. Vamos a ir acá a la otra vista y seleccionamos estos símbolos y le vamos a dar Suprimir. Muy bien amigos, de esta forma nosotros podemos eliminar todas las hojas en blanco de un archivo de Word. Si te gustan los videotutoriales de Word, te voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que llegues directamente a mi otro canal que hablo solamente de Word. Ayuda Word Marcelo Garzón. O también te voy a dejar el otro enlace en donde te dejo una lista de reproducción de todas mis clases de Word de Marcelo Garzón. Espero que hayan aprendido en estas clases de Word, se vienen otros temas, otras clases mucho más avanzadas para que puedan dominar esta herramienta de Microsoft. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo videotutorial de Word. Hasta siempre.